Vamos a ver una historia muy diferente, vean el caso de este señor. A los 12 años su piel empezó a perder el color original. A él le diagnosticaron vitíligo, una enfermedad más conocida como melancolía. Un padecimiento que la ciencia no ha encontrado curar. Y desde entonces don Carlos empezó a estudiar su enfermedad y 44 años después de padecerla encontró en aceites vegetales y plantas medicinales su curación. Vamos a conocer la historia. El vitíligo, conocido también como melancolía, es un padecimiento en la piel. Poco a poco esta se decolora. Michael Jackson padeció de esta enfermedad. El expresidente de Costa Rica, Daniel Oduber, también sufrió la decoloración. En la piel nosotros tenemos unas celulitas que se llaman melanocitos, que producen melanina, que es lo que me le da el color a la piel. Por alguna circunstancia, hasta hoy día prácticamente desconocida, esos melanocitos empiezan a desaparecer en la piel. Y entonces no hay producción de color y entonces la piel queda de color blanco. La Organización Mundial de la Salud estima que 150 millones de personas tienen vitíligo. Don Carlos es parte de esa cifra. Vive en San Pedro de Poas. En 1968, cuando tenía 12 años de edad, presentó los primeros cuadros de la enfermedad. 44 años después de padecerla, él encontró la forma de curarse. Ni la ciencia ha podido encontrar la forma de que la piel retorne a su color natural. Es, sí, una enfermedad realmente importante, curiosa, que todavía hay que investigar mucho en relación a lo que tiene que ver con los tratamientos de esta enfermedad. En las plantas, en aceites vegetales, pero sobre todo en el estudio de la medicina usada por nuestros indígenas, don Carlos asegura haber encontrado el tratamiento natural para el vitíligo. Son 11 ingredientes no revelados. Esa es la forma en que lo aplica sobre su piel dos veces al día. Dos meses después empezó a notar muy buena reacción. Vea sus resultados. Su rostro volvió a tener su color original. Me encontré en la lectura de la cultura indígena de América Latina. Ahí encontré algunas pistas. Este, en mucha gente de edad avanzada me indicaron otras cosas. Yo propuse otras cosas también al tema. Y logré finalmente, con la ayuda de Dios, porque para mí es muy importante, una fórmula que cura. En mi caso me está curando. Mi rostro estaba manchado, mi frente, de acá para arriba, estaba manchado, mis orejas. Esta mancha, que aún se conserva algo acá, era amplísima, la del cuello también, debajo del ojo derecho. Todavía queda resabios, pero está... Este compuesto natural, don Carlos, lo llevó al Centro de Investigación y Gestión de la Biodiversidad INVIO, para comprobar sus propiedades. Y estudiar un posible extracto para aquellos que también conviven con esa enfermedad, y que aún no encuentran cura. Estamos en las etapas tempranas. Estamos diseñando lo que puede ser el proyecto, en todas sus aristas, porque es un proyecto de varias etapas. No es solamente tomar los productos, formularlos y tirarlos al mercado, sino que llevan una serie de procesos, que es de comprobación, de inscripción, o sea, una serie de regulaciones que es importantísima en el país. Y formulamos un documento de confidencialidad que firmamos conjuntamente, don Carlos Hernández, el director ejecutivo y yo. Y están en proceso de dar por... El tratamiento terminado de una manera científica, para poderlo tratar con alguna empresa que lo quiera comercializar. El proceso de investigación será lento, pero con resultados. Después de tantos años de haber empezado con una enfermedad a los 12 años, y ahora a los 40 y resto, hace alguna cosa que se repigmenta, pues por supuesto que eso amerita que se haga un poco más de investigación. Don Carlos llegó hasta el sexto grado, pero su pasión por encontrar la cura lo llevó a estudiar su enfermedad, y a probar en su piel infinidad de productos, hasta llegar a una posible cura. Él agradece a Dios y a la vida el logro hasta el momento, y de saber que alguien más podrá curarse del vitíligo o melancolía.